la que tal mi gente esta noche vamos a disfrutar de una exquisita cena tradicional dominicana en la casa gastronómica de leandro díaz en la zona colonial al entrar puedes visualizar lo que son las pinturas tradicionales de la república dominicana como son las casas de los campos para hermosos paisajes aquí podemos apreciar lo que es la mezcla de lo tradicional con lo moderno esta es una experiencia sensorial porque aquí puedes visualizar lo que son las distintas pinturas pero también puedes degustar los ricos platos que te ofrece leonardo díaz vamos a ver ¡Gracias! Señores, mi bebé siempre me hablaba a mí mucho de lo que era Leandro Díaz, la comida de Leandro Díaz y por fin se dio que venimos aquí en familia con entre las primas, los primos y así por el estilo. Estamos aquí en Leandro Díaz y vamos a ver qué tal es nuestra comida dominicana pero preparado por el chef Leandro Díaz. ¿Cómo es que tal esto? ¡Nice! Esa es una sangre o no es lo que funcione. Es una sangre con alcohol. Oh, ajá, pero tú estás muy ensangrentada... no, ensangrentada. No pueden coger, esto es de tú. ¡Que para? Ah, pero si me voy a te voy a dar. Es tuyo, pate. ¡Que, por qué!? ¿Te gusta el sora? Pastelito de yuca con pollo. Era el patimón. El patimón enorme. No, está bien así. ¿Que tú me dijiste? Picante. Un poquito, por favor. No, 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 comparte. No, no, comparte. Muchas gracias. Espérate, mi amor. Ya te voy a dar. ¿Qué quiere comer? Mira. ¿Qué primero hace cuando sale? Vamos a probar. ¿Qué hacemos? Yo ni siquiera le pregunté si querían probar esto. No, no, no. Y a ver si es picante y todo. Yo no soy de mucho... Yo soy muy de caldo. A mí me encantan los caldos. El patimón no soy mucho. Ya me gusta de antojo. Pero el único patimón que va amada es la patita de este. La última no quedó tan buena. Tienes que revisar. Si. No, pero... Tienes que revisar. Normalmente, normalmente la hacemos. ¡Gracias! suscríbete y activa la campanita de notificaciones y activa la campanita de notificaciones